Vamos a Mar del Plata, pero comenzábamos el programa con este video, va a dar alegría. Pero para Luis Ventura no todo es alegría, porque él tiene un mensaje que dice que la historia va a cambiar. Para mí va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque se escribe otro capítulo. ¿Con los mismos protagonistas? Es decir, con la historia, con la telenovela que llegó hasta esta página, siempre hay alguien que da vuelta la página escrita y empieza a escribir una nueva instancia. Y esto redundaría básicamente en lo que sería la fiesta de casamiento de Dalma. Pero si yo veo alegría, ¿qué puede llegar a perjudicar todo esto? Ahí solamente me falta el papel picado y festejamos, ¿o no? Hay un reggaetón. El arroz. Sí, bueno, ahora sí, justamente, una de las tres personas que teóricamente forman parte de la alegría... ¿Rocío, Dalma, Diego? ...de esa comunión, de ese reencuentro? Sí. Si una de esas personas dice algo que afecte a una de las tres partes, me da la impresión que se puede llegar a modificar lo que teóricamente era una armonía. Consulta, ¿ya se modificó o recién se están enterando, entonces se va a modificar? Este es un audio, un audio inédito. Espera, si alguien le va a decir... Perdón, cuando se lea a conocer el audio, esa armonía reinante hoy en Dubái se rompe. Hace también la fiesta del festejo. De los protagonistas de este video, en el audio aparecen dos voces. A ver, quiero ver el video. De los tres hay dos voces. Antes de amargar esta fiesta, a ver, quiero ver el video completo, porque los tres están de fiesta absoluta. ¿A verlo? ¿A verlo? ¿A verlo? ¿A verlo? A verlo, a verlo, a verlo. A verlo, a verlo, a verlo, a verlo, a verlo. ¿A verlo? ¿A verlo? Saca el celular en la cara de Gana. ¿A qué grababa? Hace así. Hace rumbo de selfie. piece de la casa donde están ellos parando, viviendo, hacia el entrenamiento que va a realizar Vigo. Pero es modo selfie, ¿no, Sofí? ¿Sí? Es modo selfie. Ah, va a ver. Modo selfie y hace Rocío la que graba. A ver, vocío con el celular, con el Instagram, pone modo selfie y después le cambia, cambia el modo y pone plano para Dalma. Bueno, a ver, partido de fútbol, están todos ahí ahora en este momento. Deben estar. Alegría, alegría. Pero Luis Ventura... Ventura, no me hago eso. Yo simplemente a mí me trataron de mentiroso, me dijeron que yo estaba mintiendo. ¿Nosotros? Hay gente que dice que no se enojó, hay gente que dice que no se enojó, pero al mismo tiempo decían que en el día de ayer yo mentí. Lo del viaje se confirmó. A mí me escribieron que vos mentiste. Por eso. A mí también. Yo tengo acá chat donde teóricamente podía mostrarlos, pero no. No porque justamente no quiero vulnerar un compromiso en este caso, pero sí quiero decir, si no era enojo, era algo muy parecido al enojo en el sentido de desmentir todo lo que se había dicho acá. Pero el viaje Dalma lo hizo, había un montón de periodistas en Ezeiza, nadie la vio entrar. Y ahora bailan. ¿Y quién me puede perjudicar este baile? ¿Y quién me tiene lo bailado? No, no, Luis. ¿Vos pensás que me querés mostrar algo? A ver, acá tenés el micrófono. ¿Puedo preguntar quién a quién le manda este audio para entenderlo? Pará, si lo escuchamos sin saber nada. Bueno, dale. A ver. Jugué un poco. ¿Usted qué quiere escuchar? ¿Quiénes hablan? No sé, lo que vos nos quiera poner, porque hasta ahora estamos petejando. Las voces. ¿Lo pongo? Dale. Sí. A ver. Bueno, a ver, escuchen. Sí, están perdidos, ¿viste? No tienen respuestas a nada, porque hicieron todo mal. Porque si lleva el juicio a Argentina, es peor para Claudia. Porque en Argentina, en Argentina, en Argentina ya no, yo la llevé de pendeja y no trabajó nunca. Nunca hizo un negocio. Claro, yo vivía en Italia, vivieron un montón de años. Yo viví siete años en Italia. Pero bueno, está bien, fenomenal tus preguntas. Claro, ¿de dónde saca la plata? Si alguna vez trabajó de algo. No, no, sinvergüenza. Bueno, bueno, joya. Gracias, le agradecemos mucho acá con Diego. Te mandamos un beso. Es como una entrevista. Perdón, antes del contenido, decime quién es Maradona y Oliva. Y esta conversación... Quiero decir una cosa. ¿Qué? Lo están diciendo ustedes. Yo no lo digo porque después van a decir que yo miento. Bueno, sí, en las voces no se puede... Pero Luis, Rocío... No quiero mentir más. Pero pará, de verdad, vamos, fuera de todo chiste. Acá hay dos protagonistas que están hablando, son Diego y Rocío. Sí. Son Diego y Rocío. Claramente. ¿De quién están hablando? De Claudia. De Claudia. Cuando Claudia la lleva a Buenos Aires, la conoce Villa Piorito y la lleva a vivir. Y Rocío lo que dice es que no trabajó en su vida y que es una sinvergüenza. Y teóricamente Claudia, Dalma y Janina son la misma persona, de acuerdo a lo que dice en ella misma. Es decir... Insultar a la madre. Perdón. En ese baile, en ese reencuentro que hay adentro del auto, Rocío está tratando de no haber trabajado en su vida y de sinvergüenza a la otra parte. Que está dentro de ese auto y que festeja y que comparte el canto y el baile. No digo más nada. Lo dijeron los que lo tenían que decir, los protagonistas. Yo, yo simplemente expongo material. Nada más que eso. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Y de qué trabaja Rocío? De nada. Porque, a ver, chicos, porque para decir que Claudio es una sinvergüenza. Era la pregunta. Era la pregunta. Yo, la verdad, que a Rocío nunca la vi trabajar tampoco. ¿Qué hace de lunes a bien a Rocío? ¿Juega al fútbol? No, de lunes a bien lo que hace Rocío acompaña, digo, Armando Maradona, en todo lo que hace Maradona. Le maneja las redes sociales y nada más es la sombra de Maradona. Digo, a ver... No me quiero poner del lado de Claudia, pero Claudia... Perdón, sí, trabajo, Claudia. Es una blasfemia. Criar un hijo es trabajar. Está bien. Criar dos hijas es trabajar más. Y además, además que criar dos hijas y también se saca cargo de su nieto, Claudia tiene una empresa organización de eventos. No, pero no es además... No, bueno, digo... Criar dos hijas, amigo. Bueno, pero digo, pero digo, a ver, Claudia fue productora del programa La Noche del 10. Era quien estaba atrás de Maradona. A ver, te esperan un minuto de un último momento con respecto a Mar del Plata.